La construcción del parque central de Estelí está avanzando, según el alcalde licenciado Francisco Valenzuela expresó que pretende que para el mes de marzo de este año los estelianos puedan disfrutar de un lugar de esparcimiento familiar. Estamos a paso adelantado, ya está la colocación de los bloques de colores que habíamos diseñado, están haciendo los retoques y los diseños y le hemos metido más personal para agilizar, pero la gente tiene mucha expectativa y pensamos que en uno de los aniversarios de traslado de Michigüiste o Villavieja a la ciudad de Estelí va a ser el acto oficial de inauguración en marzo. Bueno, ya prácticamente su área, la verdad es que son áreas de negocio, de esparción, de recreación, quiero decirle que principalmente es de descanso. El Edil Esteliano también dio a conocer que se estará realizando mejoras al parque Wilfred Valenzuela y que se estará ejecutando un proyecto costoso con la construcción de una área de recreación en el sector del barrio Panamá Soberana. Construir un nuevo parque infantil que va a estar en el barrio Panamá Soberana, donde está el preescolar. Ahí tenemos destinados 8 millones de cómodas para hacerlo exclusivamente, solo para niños, con un área para deporte extremo, para los jóvenes que están en patinetas o que andan y tienen una demanda, entonces está proyectado construirlo. Valenzuela también se refirió a la reubicación de los vendedores que se postran a orillas del parque, ya que contarán con 8 módulos que tendrán todas las condiciones para que los comerciantes vendan sus productos de forma higiénica y ordenada. Nosotros ya hemos venido haciendo un proceso desde hace tiempo, los que estaban ahí en kioscos, hay 8 kioscos que se están integrados ahí en el proyecto, muchos están ahorita afuera, están ahí, eso ya saben ellos, ya hemos tenido ese trabajo, van a tener un mejor espacio. No vamos a hacer el parque un mercado, ni vamos a hacer el parque una venta de comida, pues la verdad es que lo que se venden son cosas que los mismos visitantes llegan a estar ahí, que alguna, no sé, jugo o alguna fruta en pequeña dimensión, pero no vamos a estar sacando canastos y cosas a hacerlo como mercado. La construcción de este espacio de recreación tiene un costo aproximado a los 7 millones y medio de Córdobas y la comuna pretende que el emblemático parque sea una referencia en el norte del país. Con imágenes de Jairo Leiva, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.